No vamos a hacer muchos preámbulos más, para que no se nos vaya mucho la obra. Y yo diría que vamos a empezar a hacer una especie de visita guiada. Claro, yo salgo todos los lunes a la mañana y empiezo a visitar la casa de ustedes. Y termino el sábado a las 2 de tarde más. Lamentablemente la runa del sábado de la tarde se ha enfermado, así que no vamos a estar en la noche. Pero sí están los de anterior. Bueno, yo lo que puse fue todos los nombres de ustedes en una bolsita, los mezclé e hice una lista y salió lo que salió. Sí quiero que ustedes me permitan algunas excepciones, dada la hora y la necesidad de entrar al descanso más temprano, que a lo mejor que tenemos 35. ¿Perdón? ¿Alguien hizo? ¿Cómo? ¿A 32? ¿Por qué? Entonces quiero empezar, quiero empezar esta visita con una querida alumna, no es decir, ingresada al grupo de todos ustedes. Teresita Gil, por favor. Un aplauso para ustedes. Felicidades, va a aportarnos sus ochenta años de experiencia para cantar con nosotros. Le pregunto si ve bien, yo uso antioquo, ella no. No sé si se dan cuenta. Bueno, Teresita Gil, canta autora, así que el primer movimiento que va a cantar se llama Cuéntame en tu vida y es letra de música de ella. ¡Vamos! Cuéntame cuando fui yo Cuéntame cuando sueñas conmigo Todo vuelve a la calma Cuéntame cuando fui yo Al final del verano Máginando sin rumbo Me tomaste la mano Y que con esa mania Tan llena de dulzura Se instalaba en la noche Y quisiera que cuéntame cuando estás en tus cosas Y quisiera que cuentes bien Y quisiera que cuéntame cuando estás en tus cosas Y quisiera que cuéntame cuando estás en tus cosas Y quisiera que cuéntame cuando estás en tus cosas Y quisiera que cuéntame cuando estás en tus cosas Y quisiera que cuéntame cuando estás en tus cosas Y quisiera que cuéntame cuando estás en tus cosas Y quisiera que cuéntame cuando estás en tus cosas Y quisiera que cuéntame cuando estás en tus cosas Y quisiera que cuéntame cuando estás en tus cosas Y quisiera que cuéntame cuando estás en tus cosas Y quisiera que cuéntame cuando estás en tus cosas Y quisiera que cuéntame cuando estás en tus cosas conmigo al costado, para ser un silencio de amigos. La noche nos dice, al llevarse a un sol, que siempre al recuerdo le dice un adiós. Para quien no ha vivido en Mendoza, otoño sin cosas, que invento el amor. Para quien no ha vivido en Mendoza, otoño sin cosas, que invento el amor. Para quien no ha vivido en Mendoza.